¡Gol! ¡El 286! ¡Con una premonición! Sí, una dinámica muy bonita la que tiene este dejo. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Es que se fue al ataque el que alcanza a peinar así, ligeramente, haciendo un gran gol. Sí, el centro de Ayobí se mete el central en medio de los defensores de Pachu. Por el canto a Ricardo Ducaparero. ¡Cerrenó del partido! ¡Remante! ¡Gol! 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 ¡Verrallado! ¡En un minuto! ¡En un minuto cambiaron de historia! Del centro, allá ven el remate. ¡Pegó en el poste! ¡Fundles Mari tenía el gol! ¡Mazante insiste! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Verrallados! ¡Gol! ¡Verrallados de Monterrey! ¡Está con vida! ¡Montez lo hizo! ¡Y Monterrey revivir! ¡En la tercera oportunidad, en el tercer remate o rechace, Monterrey marx... Now Monterrey trying to answer. The header at the near post. It's alive in the box. Monterrey with the shot. And Cesar Monterrey drills it home. And Monterrey cuts this lead in half. It's taken 55 minutes. The Mexican powerhouse finally breaks it open. En el segundo remate. ¡Montez, Montez! ¡Montez, Montez! ¡Montez! ¡Montez! ¡Que se attended! ¡Montez, Montez! ¡Montez! ¡Montez! Liborio. Haga ahí sus apuestas en casa con la familia. Ponchito, Ponchito llegó excelente para robarle la pelota a Quillones. ¡Gol! 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 ¡De Montes! ¡Gol de Monterrey! En una acción un poco atropellada alcanza el contactar. Cerca de él está Píriz. Es Celso Ortiz el que le pedía la pelota. ¡Gol! ¡Gol de Montes! ¡El chamaco se agiganta! ¡Le mete el cuerpo a la pelota! ¡La incrusta! ¡Segundo palo! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Cae gol en el clásico! ¡Vamos a ver! ¡Viene con todo el efecto! ¡El remate! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol! ¡De Rayados! ¡Gol a lazo de Montes! ¡El equipo de Monterrey se pone al frente! ¡Uno por cero! ¡Gol! ¡Con este buen remate de cabeza! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Ahora sí el cachorro! ¡Se levanta gigante! ¡El gigante de acero! ¡Explota en júbilo! ¡Los Rayados ganan dos a cero! ¡Chaco Jiménez! ¡Tiene peligro! ¡Tiene buenos rematadores! ¡El equipo de Diego Alonso! ¡Y va con todo para buscar el gol del empate! ¡Ahí está el servicio! ¡El servicio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rayados! ¡El cachorro me parece que es el que alcanza a desviar para meterla abajo a la esquina! ¡Monterrey empató el partido! Ahorita lo hizo muy bien. Ahorita. Ahorita. Así es. A primer poste. Pelota peinada. ¡El balón queda ahí suelto! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ...regalo. Se encuentra con la posibilidad de mandar la pelota al fondo. ¡Qué bien la peinó! Y apareció correctamente Nico Sánchez para dejarle ahí la posibilidad. Nadie llega a zafar. Minuto a Rayados. Aquí está Erick Aguirre. En el área. Tapando bien la defensa. Insiste a Rayados. ¡El centro caliente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Rayados! ¡César Montes! ¡De último suspiro! ¡El gol del empate! ¡No se veía como! ¡Se veía imposible! ¡Se veía imposible! ¡Partido balón! ¡Qué buena! ¡Cachorra Montes! ¡Gol! 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 ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Rayados! ¡Gol del capitán! ¡Apareció César Montes! ¡Se levanta dentro del área! ¡Y el tercero! ¡El tercero que ya queda la cuenta de Rayados! ¡Gol! ¡Gol de Marcos! ¡Gol de Monterrey! ¡Gol de Monterrey! Gracias.